La Lucha contra la Discriminación La Lucha contra la Discriminación constituye un grave problema social, ya que niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades, excluye a las personas y las pone en desventaja para desarrollar una forma de vida plena. Desafortunadamente, la sociedad mexicana continúa siendo fuertemente discriminatoria. Así lo revela la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, al mencionar en su informe del año 2010, que somos una sociedad con intensas prácticas de exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos y que la discriminación está fuertemente enraizada en la cultura social y que se reproduce por medio de valores culturales. Por eso celebramos este dictamen y agradezco mucho a la diputada Lidia Aguilar que haya puesto aquí ante ustedes que este dictamen viene de una iniciativa presentada por una diputada del Partido Acción Nacional, porque deja claro que estamos en contra de todo tipo de discriminación y particularmente, como era la iniciativa hacia el caso de las mujeres, que ciertamente sigue dándose desafortunadamente en muchas formas y una de estas formas es a través de los medios de comunicación. Aquí nos lo dijo nuestra compañera diputada, también del Verde Ecologista, en donde la mujer aparece en ciertos programas como un objeto de promoción, como un objeto de consumo. Así de grave. Y este dictamen busca erradicar esa discriminación, pero también pretende que después puedan darse en leyes secundarias, como se ha dicho también aquí en la CONAPRED, pues las formas de punitivas, las formas de sancionar todo tipo de discriminación. Es una de las instituciones, los medios de comunicación, las que determinan de manera importante nuestro comportamiento, y valores, particularmente la radio y la televisión. Un estudio realizado por la SEP en 2008, determinaba que un niño de entre 8 y 14 años pasa en promedio cuatro horas frente al televisor y que en ese lapso adquiere gran parte de sus conocimientos y experiencias que lo guiarán en su vida. Lamentablemente, como hemos dicho, no todos los contenidos de la programación promueven conductas de respeto y de tolerancia. Los programas televisivos y las transmisiones de radio, otros medios masivos ahora como el Internet, no están exentos de fomentar distintos tipos de discriminación, de violencia, de estereotipos, de confrontación incluso. La función de los medios debe ser la de informar y comunicar con veracidad. También, desde luego, el entretenimiento, pero fomentando siempre una cultura de respeto a los demás y una cultura que nos favorezca a una mejor integración en la vida social. La sociedad, en su conjunto, es afectada por estos contenidos, pero tenemos que decir que hay otras instituciones y no solamente los medios de comunicación, los que fomentan ideologías que incluyen la discriminación y todas estas instituciones deben ser también coartadas en la difusión de estos estereotipos. Es urgente la responsabilidad que tenemos como los legisladores para construir una sociedad más justa y con igualdad para todos. Los diputados de Acción Nacional compartimos esta idea y por eso creemos que debe combatirse la discriminación como un deber del Estado mexicano. Aún nos falta un largo camino por recorrer para que tengamos una política transversal que promueva la no discriminación y, desde luego, respetamos también el derecho a la libertad de expresión. Por eso, consideramos que este dictamen, si bien fija la no discriminación, también deja claro que la libertad de expresión no debe ser coartada. Por ello, con la aprobación de este dictamen, daremos un paso firme para lograr que los medios de comunicación funcionen como un elemento de promoción de derechos humanos y de igualdad y de tolerancia. Estamos convencidos que debemos fortalecer la función social de los medios de comunicación y consideramos que este dictamen es un aporte para ellos. Lejos de pretender coartar la libertad de expresión, queremos fortalecer a los medios de comunicación para que puedan cumplir una función social libre de toda discriminación y de todo estereotipo que conduzca a este lamentable mal que aún padecemos en la sociedad mexicana. Muchas gracias. Gracias.